Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un entrenamiento que vamos a realizar de Emo, ¿vale? El Emo, recuerdo que consiste en una serie de repeticiones o de trabajo en una duración de tiempo, antes de que acabe el tiempo, ¿vale? Entonces lo que vamos a trabajar va a ser un minuto de trabajo, ¿vale? La repetición a la dealer cuando aplique el entrenamiento, ¿vale? Y lo que vamos a trabajar van a ser dumbbell snatch, vamos a trabajar también doble dumbbell swing y cargadas, ¿vale? Hand clean, con sentadilla. Material, la mancuerna y la goma para hacer el calentamiento, ¿vale? Material, si no tenemos mancuernas, algo que pese, ¿vale? Para realizar todo el trabajo. La garrafa de agua, paquete de agua, de leche, algo que nos cueste. Incluso si tenemos kettlebell, ¿vale? Pesa rusa, pues perfecto, también lo podemos realizar, ¿vale? Como ya sabéis, abajo está el link para ver todo el catálogo de productos que tiene más músculos para el entrenamiento en casa. Comenzamos con el calentamiento. Vamos un poquito con la articular, venga. Voy a escostar, ¿vale? Ahora hacia adelante. hacia atrás. Vale. Ahora vamos a hacer una falcada, ¿no? hacia atrás. Todo bien. Vale. 10 sentadillas. 10 sentadillas. Vale. Cogemos la goma. 11 sentadillas. Y el bocado. Y el bocado. ¿Vale? Ahora aquí ¿Vale? 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 Dos ronditas y así calentamos bien. Y aplicar los diferentes movimientos que hemos realizado. Podemos realizar, como he dicho, una macuerna con algo de peso. Vamos a trabajar el snatch, luego sería el swing y por último la sentadilla ¿Vale? Vamos a trabajar a una mano, o a dos, como queráis. ¿Vale? A dos. Sería, presionando aquí. ¿Vale? En mi caso, vamos a trabajar con una mano entera ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Luego. Doble, dame el swing. ¿No tenemos pesa rusa? Cojo la macuerna. ¿Que tenemos algo de peso? Con eso. ¿Vale? Comenzaremos. Volvamos. Volvamos aquí delante. Palda apretada, recta ¿Vale? Flexionamos piernas. Y vamos atrás. Y arriba. Hay que sentar bien la cadera. Entendemos. ¿Vale? Si yo no creo potencia, no hago una extensión fuerte de cadera. Realmente estoy trabajando yo. Estoy realizando yo el peso. O sea, moviendo el peso, perdón. Lo que me interesa es darle potencia con la extensión. Para que el peso se eleve. Y no me cuente tanto. ¿Vale? Entonces, palda recta. Presionamos bien. Y hacemos una buena extensión. Y dejamos que el peso caiga por su propio. Si yo la esfuerzo y la sigo elevando, al final no estamos trabajando bien el movimiento. Y por último, hand clip. ¿Vale? Cargada por dentro. ¿Vale? Aquí. Y arriba. ¿Vale? Hay que buscar la mancuerna. La mancuerna, peso, lo que sea. Hay que buscarla. No espero que la barra, perdón. La mancuerna me llegue arriba. Y lo hago una sentadilla. Hay que buscar el peso. Hago la extensión. Y me meto rápido. Y vuelvo a extender. ¿Vale? Dicho esto, vamos a gastar con el entreno. ¿Vale chicos? Recuerda el entreno. Son 15 minutos menos. Tenemos dumbbell snatch a una mano. Vamos a realizar 10 repeticiones. 5 y 5. ¿Vale? Luego serían 8 dumbbell swings. Y por último, 8 cargadas. ¿Vale? Serían 5 rondas de cada ejercicio. ¿Vale? Lo que he dicho antes. Tenemos que intentar hacer todas las repeticiones antes de que nos pille el minuto. Para así también poder descansar algo. ¿Vale? Como siempre, el agua a mano y la toalla por si necesitamos secar. ¿Vale? Dicho esto, un reloj, el móvil, pulsera, lo que queráis para controlar el tiempo. ¿Vale? 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 Otro punto de frente. Ya suena aproximadamente 30 segundillas. Nos viene bien. Viene en la primera. Y son 15 minutos. Venga, 10 segundos. Acordado aquí. Una tensión muy fuerte. y dejamos que el peso caiga venga, vamos venga, un segundo vuelve a la cargada venga, diez segunditos preparados, tres, dos, uno, va vale primera ronda hay que intentar que en todos los ejercicios mantengamos ese ritmo ¿vale? si son 30 segundos, 30 segundos si son 40, 40 vale diez segundos tres dos uno va ¡Gracias! 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 15 segundos Un poquito Menos preparados 3, 2, 1 ¡Bajo! ¡Va! En la cargada hay que sentar romper el paralelo los 90 grados ¿Vale? Así no sería power si no rompo esos 90 Venga, preparados 3, 2, 1 ¡Bajo! NO 2, 2, 2, 3, 2... ¡Pah! ¡Bane! Vamos a dejar de ir a un pie. Vamos a ponerse de la ronda ya. Tres, dos, uno, va. 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 Tres, dos, uno, ella. 10 segunditos preparados? 3, 2, 1 vale, estoy haciendo la ronda ya, ya vamos, la vuelta y la quinta venga, preparados? 3, 2, 1 baja 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 baja 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Tres, dos, uno, ¡va! Tres, dos, uno, ¡ Bunda! ¡Opercicio! Y fue. Tienes dos segundos. Reparados, va. Había un fallo, me he saltado, ahora lo hacemos a lo último. Esa cosa pasa. Bien, vamos. Vamos a volver. Va. Bueno, señores, este es el entrenamiento de hoy. No muy largo, dependiendo del peso que pongamos, luego están más o menos. Depende de la intensidad de cada uno. Bueno, es lo mismo hacerlo con 10 kilos que con 25, 30, ¿vale? Más peso para finalizar el salón. Así que nada, espero que les haya gustado. Recogemos, respiramos, tomamos un poquito de agua y pasamos al entrenamiento. Venga. Venga, echamos un poquito de adelante. Cogemos una pierna, nos cruzamos con la otra y abajo. Vale. Y ya vamos a volver. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale. Por aquí. Y ya vamos a empezar. Vamos a empezar. A continuo. Vale. Ahora. Miren la mano aquí. Aquí. Suave. igual tríceps vale ahora el suelo vamos lo hacemos vamos 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 ¡Vamos! Vale, chicos. Este ha sido el entreno de hoy. Espero que os haya gustado. Como ya sabéis, abajo está el link para ver todo el canal que tiene más músculo para poder realizar el entreno en casa. Nos vemos en el próximo vídeo con más entrenamientos y más ideas. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!